Jesus felt, primero Dios, mira, nosotros dominicanos somos como un panal de abejas, mira, es un ángel de Dios esa garza, mira, está sentado aquí en mi barco, porque yo soy humilde a la cosa de Dios, como me crió, Él me trajo este mundo en la tierra y yo hago lo mismo que se dice en el libro de Genesis, que si me dio la vida, yo tengo que apreciarla, y mira como viene, es un ángel que me manda a cuidarme, mira, como un ave se va a venir a acercar, mira, yo estoy aquí sentado, mira como está, compartiendo, entonces, eso es un ángel de Dios, de los ángeles vivos que me acompañan a mí, hija, hijo, mira la garza, mira, está sentadita al lado mío, mira, cuando te he visto que un ave se puede acercar de una persona, eso es, mira, mi país, República Dominicana, cuando yo nací, yo viví en un campito, le llaman igua, y ahí había una iglesia, nosotros creemos mucho en Dios, y cuando tú crees en Dios, todo es posible, no ves que República Dominicana, nosotros hasta tenemos cielos abiertos, no tenemos un diplomático, somos como una colonia americana, pero es una república, ¿por qué? porque los primeros fundadores pusieron la Biblia, y creemos en Dios, y eso es bonito, cuando tú crees en Dios, y tú pones a Dios primero, todo es posible, mira, mi país no es un país de inmigrantes, y ahí tenemos de todo, somos como un panal de abeja, mira la garza, mira, como le digo, es un ángel de Dios, mira, se quita de mí, ¿quién le ha visto a usted que viene una garza, un ave, y se seca de usted? mire, eso es cuando uno respeta las cosas, yo vivo aquí en Estados Unidos, y yo he respetado las leyes, como le digo, la provocación a mí no me ha ganado, ¿por qué? porque yo creo en Dios, como yo me crié, como son, como es mi cultura, donde hubo la primera iglesia del continente latinoamericano, tú ves, que, eh, la iglesia romana, eh, católica, que tiene más de dos mil años, cuando llegaba a Israel, todo el que no era, este, católico se iba, no quiero decir eso, porque el nombre es feo, entonces, cuando uno creen en Dios, todo es posible, mira como está compartiendo conmigo, tú ves que yo estaba bajo de un huracán, aquí, y una tormenta, y yo estaba atendiendo mi barco, y yo atiendo, mira, lo que no es, se obedecen a Dios, mira lo que le pasa, mira, esa gente, mira, esos son los que le obedecen a la cosa de Dios, mira, ahí hay más de ciento cincuenta mil dólares que tiene que pagar ahora en la ciudad, dinero que puede ir para planes sociales, dinero que puede ir para la educación, y esos son algunos anglosajones, tú ves, porque trajeron los mismos de su tatarabuelo aquí, no obedecen, y cuando viene un policía, o viene un cosgal, o viene un marine patrol, cuando hay pano, ellos dicen, no, yo soy anglosajón, y no quieren obedecer, y por no obedecer, mira, ahora tienen el precio a pagar, ¿qué yo te opinan? Entonces, adiós, Garcita, mírala ahí como está, mira, esos somos los que obedece a Dios, precisamente, ahora yo uso eso, para botar el estrés de la vida, botar la ansiedad, y uno se relaja, pero que mira, las aves se acercan a uno, y como le digo, eso es un ángel de Dios, vuelto, Garcita, que me vino a acompañar, adiós, se le quiere, que pase un bonito día, mira la Garcita, adiós, Garcita, ¿qué yo te opinan? Adiós, que Dios los bendiga.